El disco en realidad llevó bastante tiempo hacerlo, tiene digamos un año de trabajo de composición y arreglos, después dos años de grabación, así que tardó su tiempo en aparecer y digamos que no sabíamos que iba a pasar esto de aislamiento, nosotros esperamos, teníamos terminado el disco en diciembre del año pasado, pero esperamos porque nos habían aconsejado que era bueno sacarlo a principios de este año, porque además surgió algo que una prestigiosa discográfica de música que se llama El Club del Disco, lo había seleccionado como un disco de Folclores del Mundo y decidió que el disco saliese en mayo y bueno, yo esperé, teniendo el disco terminado, esperé hasta mayo y bueno, apareció todo esto del aislamiento, que es una cosa que nadie se la esperaba. Ya tenía, mirá, tenía videos armados que los filmamos en diciembre y en enero, tres videos filmados y de pronto llega todo esto y bueno, lo que hicimos fue trabajar la compaginación, el montaje y bueno, presentamos tres videos, ya los tenemos por ahí sueltos y ahora al fin, en estos días, fines de mayo, salió el disco completo que estaba en las redes y bueno, y en algún momento, cuando pase un poco todo esto, yo lo voy a tener en forma física también, porque los mandé a fabricar, así que nada, es dentro de toda esta cosa tan extraña, es una buena noticia. En este momento está en esas plataformas digitales famosas como por ejemplo Spotify o iTunes, Deezer, digamos todo lo que hace hoy en día a lo que sería la industria discográfica, donde los músicos estamos poniéndonos nuestro material ahí y también en YouTube, que hay tres canciones dando vueltas, hay que poner Seba y Barra y aparecen los videos. Mira, es una partecita de una canción, es una partecita de una canción donde hay personas donde en un momento lo más importante es tenerse unas a otras, entonces eso eso es lo primero ¿no? Todo lo que me interesa, todo lo que me interesa es eso lo primero y a su vez saqué esa parte de la canción para sacarla de contexto y ese todo era primero tiene que ver con el origen de las cosas, con no sé, hay en el disco hay mucho, mucha naturaleza, mucho, pero visto como desde el cosmos, no sé, como del espacio. Hay, se habla de la luna, de las estrellas, del sol, del paisaje cotidiano, pero todo eso como parte de una creación, en algún momento todo eso fue creado ¿no? De la manera que sea y todo ya estaba desde el principio ¿no? Todo esto de los átomos, los átomos, las partículas más pequeñas, lo más grande, como que toda esa explosión ahí ya creó todo, ¿no? Algo así, sofisticado pero sencillo al mismo tiempo. Parece que sí, yo tengo una gran como, no sé, un deseo quizás, de que toda esa espera que hizo el disco, el disco se hizo esperar solo, como que se fueron dando retrasos para su salida, que no eran malas porque eran como retrasos que tenían que ver con trabajos o con cosas alegres, entonces el disco fue como quedando ahí y se iba cada vez puliendo nomás y de pronto sale en este momento y los mensajes que tienen son, son, son lindos y son, son mensajes sonoros también, no solo las letras, digamos, sino que la energía que tienen, por ejemplo, los tambores, los instrumentos de percusión.